Golpe criollo, golpe nazareno, eso es, con aroma de burrón, así. Avancen, hermanos, avancen. Vamos a ver. El 18 de octubre, cuando Corvés primera, llevaban en sus hombros las andas del señor. Una emoción embargaba a todos los hermanos, con la mirada fija, al divino patrón, llevándote recuerdo. En su lienzo divino, tres hermosas palomas, como mensaje de paz. Señor, solo pedimos que des tus bendiciones a esta nueva cuadrilla, para gloria de tu hermandad. Señor, solo pedimos que des tus bendiciones a esta nueva cuadrilla, para gloria de tu hermandad. Para las hermanas cantoras, y para las hermanas saumadoras, eso es, así. Llevando de recuerdo, en su lienzo divino, tres hermosas palomas, como mensaje de paz. Señor, solo pedimos que des tus bendiciones a esta nueva cuadrilla, para gloria de tu hermandad. Señor, solo pedimos que des tus bendiciones a esta nueva cuadrilla, para gloria de tu hermandad. Señor, solo pedimos que des tus bendiciones a esta nueva cuadrilla.